Música Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Tengo un invitado especial que ella tiene la llave de Caja Verde desde que vino la primera vez y hay que sacar el juguito cuando hablamos de detalles, de decoración, de Navidad, de no sé qué hacer en mi casa para que se convierta en un hogar. Kirsiz Mejía, bienvenida a La Caja Verde. Hola, Lizeth. Yo feliz, feliz de venir a La Caja Verde. Y si vamos a hablar de detalles y de decoración, me anotan. Totalmente. Y creo que soy una portavoz de tu tienda, Gaby Rose, porque hay personas, Kirsiz, que uno no sabe qué regalarle. Y cuando te tocan un angelito, por ejemplo, que te dicen de quién o qué, te toca a la jefa, y tú, ok, ¿qué le puedo yo regalar a la jefa? No es que no tenga, porque quizás no soy su amiga, pero que sea un detalle que ella se le encuentre especial y que no me, el bolsillo no se me le haga el hoyo de Milwaukee, ¿verdad? Háblame un poquito antes de entrar en materia con detalles de Navidad y decoración sobre Gaby Rose. Bueno, Gaby Rose, eso es una central de cositas bonitas, como nosotros le llamamos a los detalles especiales. Allí te podemos solucionar ese terrible problema que a veces parece ser regalar, porque cuando regalamos inmediatamente se nos abren todas las alertas porque le va a gustar, voy a gastar mucho. Un regalo bonito y bueno necesariamente es costoso y no, no tiene por qué ser así. Un regalo solamente necesita la intención y que pensemos en esa persona que va a recibir el regalo, en esas cositas que les gustan. Y con eso ya tenemos la batalla ganada. Claro, una envoltura bonita, pues es como que la cerecita del pastel. Entonces son estrellas ahí, que por más pequeño que sea el detalle, que siempre, yo sé que llena de mucha alegría para quien lo recibe, ese empaque que ustedes hacen y también la particularidad de unas notitas muy especiales, con un besito que lleva cada una. Y te voy ahí a ser sincero en algo. A veces cuando le regalo me tengo que dar con la notita como regalo para mí. Pero qué bueno que existen espacios como Gaby Rose que lo que hacen es que te resuelven un mundo de problemas que a uno se le presenta cuando tiene que regalar. Y aprovechando eso, yo creo que tú nos digas, ¿Tres regalos que uno le puede hacer si le sale la jefa en el angelito? Ay, 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 yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que nos llegan a esta época de Navidad. Te creo. Entre los angelitos el más difícil parece ser la jefa porque queremos quedar bien, pero no queremos parecer muy aduladoras. Pero, caramba, es la jefa. Claro. Claro que sí. Pues mira, un detalle para la oficina siempre es algo especial, porque tal vez nunca hemos ido a su casa, no sabemos cómo es su vida personal, entonces una libretita con un lapicero bonito para tomar apuntes en la oficina. Puede ser una tacita práctica, no de esas que son tan elaboradas que nos da miedo romperlas, pero sí puede ser una tacita para que ella tome su café o su té en la oficina. También me parece una genial idea. También una agenda, sobre todo cuando ya vamos a empezar el nuevo año, puede ser una idea chulísima para regalar a la jefa. Mira, ahí les hemos desbloqueado ese mundo para que ya vayan. Si les sale en el papelito la jefa, que no se asusten. Claro, solamente van con nosotros y nosotros les resolvemos ese problema. Pero aquí también está la suegra. Te dije a ti que yo te iba a sacar el juguito. Yo le tengo más miedo al regalo de la suegra que al regalo de la jefa. Dos opciones para la suegra. Mira, hay suegras muy modernas, hay suegras que se llevan súper bien con uno, que a uno le tiene muchísima confianza. Esas son como un poquito más fáciles, pero también está la suegra como que todavía la tenemos muy hallada, no tenemos mucho tiempo de relación con ella, pero igual, regalarle a la jefa en Gaby Rose Resolve. Unos aretitos. Unos aretitos que no llaman mucho la atención, que no sean muy llamativos, ni tampoco, como que de esos que tenemos para ocasiones formales, para ocasiones especiales, pueden ser unos aretitos para la suegra. Eso siempre va a quedar bien porque siempre buscamos esos aretitos nuevos para una ocasión especial. Otra opción es, igual, a nosotros nos encanta el T for One. El T for One es una tacita y una cafetera en una sola pieza. Ah, mira. Lo tenemos con detalles navideños y también para todo el año. Con esa pieza, la tacita tiene un tamaño perfecto, tanto para café como para té, y también para un chocolatito ahora en Navidad, y tienes el jueguito de la cafeterita y la tacita es una coquetería. Yo creo que ninguna suegra se va a quedar como guapa con un regalito así. Sí, te creo que no, te creo que no, así que luego ustedes nos agradecen en Cajadores de que le dijimos, como dicen por ahí, que te clavito. Exacto. Para resolver la existencia, pero vamos a entrar en materia. Navidad, decoración, la gente se inspira, vamos a pintar la casa, todo está blanco, quiero agregarle color, pero qué es lo que está en tendencia para decorar la casa y que luego entonces en enero yo no me haya arrepentido de pintar la pared de ese color o de colocar ese papel tapiz. Mira, qué bueno que llegaste a ese punto porque dentro de todos los estilos decorativos que hay, la tendencia actual es una decoración práctica, una decoración que podamos disfrutar, pero que no signifique como el ritmo de vida que tenemos, como lo difícil que está todo, no signifique que hacer un gasto, hacer una inversión que después no podamos, solo tengamos que ponerla en una gaveta y guardarla para el próximo año, no, eso ya no es el norte, claro está. La pandemia nos enseñó mucho. Yo creo que sí. La pandemia una de las cosas que nos enseñó fue a disfrutar nuestros hogares, a que nuestros hogares no son lugares de paso, no son hoteles, ni para qué tener la casa bonita si para allá no va nadie. ¿Son nuestro templo? No, mi amor, nuestra casa es nuestro refugio y un refugio es precisamente protección, un refugio es cuidado, un refugio es ese lugarcito donde yo repongo para seguir el camino, entonces eso debe ser nuestro hogar. Y si lo llenamos de chucherías que no necesitamos o que no utilizamos o que no nos gustan simplemente porque está en una revista, no estamos haciendo nada. Entonces, llenar... No nos vamos a sentir como nuestro hogar. Claro que no, llenar nuestro refugio con esas cositas que nos gustan, que nos hacen sentir bien o las que realmente necesitamos, esa es la clave de un hogar feliz. ¿Cómo se da cuenta cuando ya completaste la casa? Porque, por ejemplo, tengo varias amigas que también se casaron poco igual que yo y están en esa disyuntiva de, bueno, es que yo siento como que no he terminado y yo veo el ambiente y yo me quedo, pero yo veo como que todo lo necesario. Entonces, ¿cómo no se da cuenta de que ya? Mira, es una de las cosas que enseño en esto de mentoría de hogar. Los hogares, al igual que nosotros, que nuestra familia, tienen una edad. Así. Sí, exactamente, tienen una edad. Ahora mismo tú estás recién casada, tu casa es una casa de una pareja joven que se está conociendo, que, o sea, aunque tengan muchos años de relación, están conociéndose en ese hogar. Entonces, están uniendo sus gustos, sus personalidades, sus quehaceres dentro de ese hogar. Ya después, en otro momento, llegan los hijos, ya la pareja cambia, ya comienza a ser una familia. Los bebés, la familia tiene una forma de comportarse, un estilo en el hogar. Hasta el hogar cambia también. El hogar cambia, es que el hogar también tiene edades, igual que nosotros. Después se hacen más grandecitos, después vienen los adolescentes, después están estos muchachos de la universidad, después se van de la casa. Entonces, todas esas etapas, el hogar crece con nosotros. ¡Wow! Me encanta esa perspectiva. Es así, es así. Entonces, ¿cuándo terminamos de decorar el hogar? Nunca. El hogar cambia, crece con nosotros. Mira, es una buena respuesta para mi papá. Que yo sé que mi mamá nunca para. No, porque te fías, eso mismo, oye, exactamente lo mismo está pasando con mi mamá y mi papá. Tienen el nido vacío de hijos, pero se les ha llenado de nietos. Entonces, ya la casa también cambió. Es la casa de los abuelos. Claro, porque ahora no es la casa de papi y mami, ahora es la casa de los abuelos. Entonces, siempre la casa cambia con nosotros. Cuando hablamos de tendencias de fin de año, ¿esas se mantienen durante el próximo año? Mira, ahora mismo, justamente esta semana también, acaba de tirar la Casa Pantón el color del año. Es un magenta, es un color fuerte, es un color decisivo. Y es el color que vamos a estar viendo en las artes, en la decoración, en la moda, esa paleta de colores de ese magenta fuerte. Entonces, a partir de este último trimestre del año, comienzan las tendencias para el próximo año. ¿Qué es lo siempre digo con las tendencias? Las tendencias no son un credo que hay que mantener, sino que igual que la moda, la vamos adaptando a nuestro estilo. Le vamos poniendo unas pinceladas a nuestros hogares con esas tendencias. Porque, claro, hay personas que la quieren seguir igual que la moda, pero es mucho más difícil en el hogar. Se vuelven víctimas de la moda. Claro que sí. Podemos, por ejemplo, ah, bueno, ahora en enero, que ya yo quité navidad, pues voy a poner unos cojines del color de temporada. O sea, es no volvernos solo con el equipo, en el más gente está de tendencia. Exactamente, no, el más gente está de tendencia. Yo voy a pintar todas las paredes, yo voy a tapizar todos los sofás. Ay, con color tan fuerte. Entonces vamos a calmarnos. Podemos poner unos cojines, podemos poner una pieza decorativa, podemos tal vez pintar una pared, que es mucho más fácil. Después, si me canso, pues volverla a pintar. Entonces es cuestión de dar unas pinceladas, una alfombra. Puede ser así. Los textiles son mucho más fáciles de cambiar. A mí siempre me gusta, ¿no sabes, no estás segura de un color? Vete por los cojines. Pone unos cuantos cojines, pasas unos días y vas viendo cómo te sientes con ese color en casa. De a poquito, de a poquito. Sí, porque al final en un hogar todo el mundo debe estar de acuerdo con lo que se ve. Claro, claro, esa es otra de las cosas que me gusta enseñar. No solamente nuestros hogares tienen edades y etapas como nosotros, sino que también todos vivimos en el hogar. Nosotros las mujeres a veces nos gusta mucho decir que eso no es cosa de hombres. Nos apropiamos mucho de eso. Oye, somos unas leonas en el hogar y no queremos que el hombre se meta para nada. Pero cuando ponemos ese cojín nuevo o cambiamos esas cortinas, ay, pero este hombre ni caso le hizo a eso. ¿Y entonces? ¿Y entonces? No, él también es parte. Los niños también son parte, por pequeños que sean. Hay que darle participación porque finalmente en el hogar es de todos. Bueno, eso es un ojo, así que yo sé que tú eres una leona defendiendo la decoración de tu hogar, pero al final todo el mundo debe sentirse a gusto. Claro que sí. Hay hombres también que son muy apáticos y quizá no le dan menta a los detalles. Pero que no sea cosa de nosotras. Ya le dimos el chance y ellos lo saben. Ellos saben que le dimos el chance, igual que a veces los adolescentes me está pasando a mí. Pero siempre voy y le pregunto, ¿qué tú crees? Para que se sientan parte. Para que se sientan parte y también eso de alguna forma ayuda a la dinámica familiar. Este hogar es de todos. Todos tenemos que cuidarlos y todos vivimos aquí. Claro, imagino cuando vienen los amigos y ven un cuadro nuevo y ellos sentirse partícipes de que hay. Yo también ayudé a que ese cuadro sea. Aunque no lo digan en el momento, pero sí es algo con lo que se quiera. Mira, son pequeñitos detalles que totalmente hacen la diferencia en un hogar de involucrar a todo el mundo. Y aunque en ocasiones la decoración no se toma tan en serio, eso es parte también, me imagino, de las mentorías que tú haces. De que la gente entienda que su espacio debe ser. Y eso está tan estudiado científicamente como cualquier otra rama. Inclusive, mucha gente me escribió porque salió a principios de la época de que ya vamos a poner la Navidad en octubre por ahí. Un estudio que decía que las personas que ponen su casa con decoraciones de Navidad más temprano. O sea, que ya el primero de octubre ya está ese arbolito puesto. Son personas más felices. Ah, yo lo creo. Y yo lo creo también. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque la ilusión de la Navidad y la decoración, los bombillitos, toda esa ilusión está conectada con la esperanza. Y la esperanza da felicidad. Yo también. Entonces, sí, eso es ciencia. Lo que hacemos en nuestros hogares está muy conectado a lo que nosotros somos como personas y a lo que ofrecemos, a nuestros cambios. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, nuestro hogar lo refleja. Puede estar limpio porque está higiénico, pero no se siente. No se siente esa vibra, no se siente esa felicidad, no se siente esa ilusión. Así como cuando, yo siempre lo comparo con la ropa, porque parece ser más fácil que me entiendan. Cuando tú dices, wow, mira ese color, qué lindo te queda y ese pintalabio que te pusiste, te estás levantando el ánimo. Así mismo pasa con el trover. Yo sé que tú estás animando a mucha gente en sus hogares a que le pongan un poquito más de amor y aprovechen diciembre que hay dinero en la calle y se enfoque y se planifique para agregar esos detallitos. Y a propósito de Navidad, nos vamos a una pausa, pero yo le dije a ustedes que le iba a sacar el juguito a Kirsi, así que ella nos va a demostrar cómo de manera muy fácil hacer un centro de mesa. Volvemos en breve. ¿Sabías qué es la corona de Adviento? En 1839 la corona de Adviento se utilizó por primera vez. No obstante, esta tradición tiene raíces que vienen desde los siglos 4 y 5. La corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios sol. Con esto, la deidad regresaría con el fin de brindar luz y calor a lo largo del invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta práctica para la evangelización, partían de sus costumbres para enseñar la fe católica. Adviento es una palabra que deriva del latín adventus, término que significa llegada. De acuerdo con Christianity, algunos relatos históricos señalan esto como una tradición esclesiástica que surgió en torno al siglo 4 y 5. La misma fuente apunta que pese a lo anterior, la mayor parte de esta herencia cultural viene de la edad media y del siglo XIX, siendo en 1839 el tiempo en que apareció por primera vez la corona de Adviento. El verde es el color de la esperanza y la vida. Ambas representan parte del mensaje de Dios. La primera se enfoca hacia la gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna. La iglesia afirma que el anhelo más importante de los católicos debe ser llegar a una unión más estrecha con Jesús. Las manzanitas rojas que adornan la corona representan los frutos del Edén. Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, pero recibieron también la promesa de salvación. Las cuatro velas, bueno son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento. Las familias se acostumbran a hacer oración antes de encenderlas y normalmente los domingos de Adviento la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona. Algunas personas leen la Biblia y realizan meditaciones y otros llevan este símbolo como un elemento a ser bendecido por el sacerdote. Así que si no lo sabías, ya lo sabes. La recomendación del día, Harry y Meghan. Este diciembre Netflix saca las pantallas Harry y Meghan, documental en seis partes sobre la relación de la pareja desde los primeros días de su noviazgo hasta su actual vida en Estados Unidos con la participación de amigos y familiares, muchos de los cuales nunca habían hablado antes públicamente sobre lo que vivieron y vieron junto a la pareja y el estado actual del Reino Unido. Es el primer proyecto de su productora Archiewell Productions en ver la luz desde que el príncipe Harry y Meghan Markle firmasen el acuerdo con la plataforma en 2020. Un acuerdo que valdría hasta 100 millones de dólares a lo largo de cinco años, pero que aún no les ha aportado esa suma. Sin embargo, según relata Vanity Fair, el documental da motivos para la esperanza tanto a la plataforma como a la pareja. En estos dos años parecía que los success estaban prometiendo demasiado contenido que nunca llegaba, salvo por Meghan que ya contaba con un bestseller infantil y su propio podcast en Spotify que cuenta ya con 13 capítulos. Un contenido del que dependían sus finanzas desde su mansión californiana de 20 millones de dólares, de la que pagan hipoteca hasta el tren de vida de los ex-royals. Según le contaba un consultor de Netflix a los tabloides británicos, el acuerdo entre los success y Netflix no era muy diferente al el resto. El dinero se va materializando según presentan proyectos y otro tanto según se trabaja en ellos. Así que es de suponer que el estreno de este documental vendrá acompañado también de un buen ingreso. Los success han aportado lo que ningún documentalista ni biógrafo tiene normalmente, que son fuentes en primera persona, directas, contando lo que supuestamente es incontable. Solo les invitamos a que pongan sus palomitas a hacer y esperen la respuesta a estos capítulos de la corona, porque lo cierto es que esto se está poniendo color de hormiga. Estamos de vuelta en Caja Verde con Kirsis Mejía, la CEO y la cara detrás de Gabby Rose. Y les hablaba de que cuando la palabra detalle aparece en una frase, en lo que sea, yo pienso de una, de una en Kirsis. Y justamente para quienes se están rompiendo la cabeza, ¿de qué centro de mesa pudiesen agregar para Navidad? Y se están rompiendo la cabeza, llenando las tiendas y viendo que, Kirsis, los precios están por las nubes. Sí, eso es así. Eso es así, pues no hay que volverse loco. Cuéntanos de la solución. Mira, una de las tendencias a la que más me agarro, que más me gusta, y de verdad está muy utilizada porque es práctica, porque es sencilla, pero a la vez gusta, es la tendencia nórdica. Esa que vemos de países más fríos, pero abraza la calidez del hogar. Ah, eso me encanta. Entonces, ahí me robaron. Y es muy fácil, es utilizar piezas que ya tenemos en casa, quizás añadiendo una que otra pieza del tema que vamos a usar o de la temporada, en este caso la Navidad. Te voy a enseñar cómo hacer un centro de mesa facilito, que puede ser para una mesa de centro, que puede ser para la mesa de Navidad. A ver, a ver. Yo sé que hay muchos que están en sus casas. Una bandeja, una bandeja. Todo el mundo tiene una bandeja. Esa es nuestra base. Vamos a jugar con un poco de altura con estos candelabros. Fíjense que utilicé uno más alto que otro para dar ese movimiento, que es lo que nosotros llamamos como punto focal, que llame la atención, que diga, wow, que no sea todo del mismo nivel. En este caso yo utilicé unos candelabros, que también los tengo en casa todo el año. Que van a jugar, en este caso, con la bandera, dorado. Exactamente. Y mi pieza navideña. Me gustan los renos. Puede ser un arbolito, puede ser un santa, puede ser un muñeco de nieve, cualquier detalle que tengan de Navidad. Le damos una acotejadita, como decimos en dominicano. Y ahí está mi centro de mesa. Solucionado. Listo. Se acabó la Navidad, me encantó mi centro de mesa. Listo. Puedo poner una pieza más pequeña, una pieza que baja un poquito la altura. U otro candelabro. U otro candelabro. Y ahí está. Mira, de verdad que me rompe la cabeza. Porque incluso sé que mucha gente quiere agregar detalles en su casa de Navidad, pero no siempre el bolsillo ayuda. No, claro que no. Y eso no significa que tengamos que renunciar a poner nuestra casa bonita en Navidad. Fíjate que hemos usado cuatro elementos, tres de los cuales son de todo el año, que pudieran estar en casa perfectamente. Simplemente agregamos una pieza en Navidad y ya. Mira, aprovechando que estás aquí y de darnos esta solución, que yo sé que muchos van a multiplicar en casa. Hay un detalle, cuando ya pasan las festividades, pasas Reyes y es guardar el arbolito. Yo sé que muchos no ponen ese elemento que se ve tan hermoso, que en ocasiones en hogares lo ponen para los niños porque es muy vistoso. Pero como yo guardo ese artefacto tan grande, de una casa que no tenga tanto espacio y que no sea como sé que hay mucha gente que lo tira. Mira, a mí me gusta recomendar guardar, no solamente el arbolito, sino todos los adornos de Navidad de la manera correcta, porque eso nos va a ayudar a que se conserven por mucho más tiempo y a que cuando tengamos que volver a abrirlos para diciembre próximo, no tengamos un dolor de cabeza con piezas rotas, con cosas deterioradas, malgastradas, con mucho polvo. Lo ideal es guardarlo en, pueden ser, hay bultos especiales para eso, lo consiguen en las tiendas locales. Si no, pudiera ser hasta alguna maleta, algo, una maleta de viajes inclusive, porque el arbolito se despieza y se guarda ahí en algo cerrado. Que no le entre nada. Que no le entre nada, algo cerrado. Igual los adornos se envuelven, se guardan, porque así podemos conservarlos muchísimo más tiempo. Y a la hora de volverlos a utilizar para el próximo año, están en perfectas condiciones. ¿Y cómo le puedo dar un refresh a ese arbolito? Que quizá yo tengo de hace dos años y lo coloco intacto, vamos a poner, no sé, azul de siempre en mi arbolito, pero yo quiero darle un refresh, pero con un bajo presupuesto. ¿Qué pudiese agregar a ese arbolito? Mira, lo más sencillo y lo más económico, porque es una de las piezas que parece mucho más económica, son las bolas. Sí. Sí, las bolas de Navidad las encontramos por paquetes, claro, hay unas bolas de sueño que tú quisieras poner a todo el año. Yo no fui en esa, pues. Yo dije, sí. No, las bolas son súper chulas, súper prácticas y dan ese toque diferente sin mucho presupuesto, porque no tienen que ser necesariamente bolas muy elaboradas. Las bolas económicas funcionan muchísimo. Si las puedes comprar y haces como bonchecitos de bolas y llenas esos huecos vacíos, porque a veces nos rompemos la cabeza tratando cómo geométricamente poner las bolas en el arbolito. No, a veces puedes con una cintica amarrar tres, como si fueran unas ujitas, y rellenas. Y se ve diferente porque quizá nadie la tenga. Y mi truco para todo son los lazos. Si tú coges una bola y le pones un lacito de una cinta de un color, ya. O sea que en las bolas del año pasado usted le coloca un lacito y ya. Y tiene un arbolito nuevo. Ya. ¿Eres pro de decorar el arbolito solamente de frente o tres sesenta? Porque he escuchado incluso en Twitter, hubo, fue trending topic incluso una vez, de que hay arbolitos que detrás están desnudos, que no tienen nada. Entonces, ¿qué opinas de esa tendencia? Me ha culpado. Me ha pasado. Sí, hubo un año que yo dije, Dios mío, quiero hacer un arbolito diferente, pero no estaba todo el presupuesto. Entonces, para no inventar mucho, dijo que lo voy a pegar de la pared y nada más lo voy a hacer así. O sea que es totalmente válido. Es totalmente válido. Es totalmente válido. Si no te queda para todas las piezas, es totalmente válido. No nos pongamos tantas etiquetas para decorar nuestros hogares. Ya otro año se podrá poner en el medio, tres sesenta y no pasa nada. Me encanta. Los bombillitos. Cuéntame, veo ahora muchos hogares que tienen las formitas de reno, se están utilizando muchísimo en esta temporada. ¿Cómo pudiésemos agregar ese elemento en casa y que se vea diferente y que no sea igual que todos los balcones del residencial? Mira, las luces, también científicamente, los bombillitos de Navidad tienen una atracción. Totalmente. Tienen una alegría, nos ilusionan, nos dan esperanza. Los bombillitos de Navidad son una de las cosas más positivas de la decoración navideña. Porque la decoración, como dijimos hace un ratito, tiene que ver con nuestro estado de ánimo y nos pone en otro lugar. Entonces, vamos a poner esos bombillitos. Hay mucha gente que los usa como cascada. A mí me gusta mucho, otra tendencia que hay, que ponemos jarrones de cristal y le entramos los bombillitos adentro. Esa me encanta. Esa me encanta. Se ve como tan lindo. Yo digo que es una ilusión en un potetito. Sí, me encanta. Y quizá la gente no quiera complicarse colocándolo en el limón y se le da otra vistosidad. Igual, los jarrones transparentes están en todas partes. Con muy buen presupuesto podemos conseguir cuatro, cinco jarrones. Y le ponemos unas lucecitas, lo ponemos en varias partes de la casa. Y voilà. Y llegó la Navidad. Kirsi, para todo el que esté en su casa queriendo tener asesorías de tu parte para crear su hogar, ¿dónde pueden encontrar? Claro que sí. Me encantó eso de crear tu hogar. Porque parte de lo que hacemos, de lo que yo hago en Gabby Rose y como mentora de hogar es convertir casas en hogares. Nos puedes encontrar en kirsi-mejía. Eso es en Instagram, que es como las nuevas páginas amarillas. Entonces, ahí estoy en Instagram a la orden. De verdad que muchísimas gracias por siempre estar súper receptiva en la invitación de Caja Verde y compartir todos tus conocimientos. Claro que sí, yo feliz. Y ustedes, gracias por la sintonía. Recordad de seguirnos en las redes sociales. Estamos en arroba la caja verde revés. Y en la mía personal, en arroba Lisbeth Montaz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.